Hola, mi nombre es Jormán Danilo Parra Castaño. Nos encontramos en el laboratorio 1205, laboratorio de circuitos AC y DC. En el día de hoy vamos a realizar una práctica sobre circuitos serie paralelo y mixto. La idea es mirar las características de voltaje de corriente en cada uno de estos circuitos. Los elementos de protección personal que se deben utilizar para la práctica serán bata de laboratorio, zapato cerrado y se recomienda no tener anillos, relojes ni pulseras. Los materiales que se van a utilizar para la práctica son multímetro, protoboard, resistencias de cuatro valores diferentes, fuente variable de voltaje fijada en 9 voltios de corriente directa y cables de conexión. Vamos a sacar los valores prácticos de cada una de las resistencias. Entonces para la resistencia 1 vamos a prender el multímetro y vamos a tomar el valor. Entonces ubicamos la punta a un lado de la resistencia y la otra punta en el otro lado. Y tenemos que vale 325 ohms. Listo, hacemos lo mismo para la resistencia 2. Entonces venimos, ubicamos el multímetro y registramos el valor. Entonces tenemos que esa resistencia vale 2.17 kOhm. Hacemos lo mismo para la resistencia 3. Y tenemos que vale 4.61 kOhm. Y por último seleccionamos la resistencia 4. que tiene un valor de 216 ohms vamos a medir la resistencia total del circuito en serie acá vemos el circuito conectado en serie vemos que cuando termina una resistencia empieza la otra resistencia entonces para medir la resistencia total vamos a ubicar las puntas al inicio y al final del circuito y vamos a cambiar la escala para que nos muestre el valor entonces nos muestra una resistencia equivalente de 7.34 ohms a continuación vamos a conectar la fuente a nuestro circuito entonces con la fuente apagada vamos a conectar un extremo de la fuente en el principio de las resistencias y el otro extremo lo conectamos al final entonces ya una vez conectado esto encendemos nuestra fuente y lo ubicamos en 9 voltios y ahí ya tendremos nuestro circuito energizado a continuación vamos a tomar las medidas de voltaje en cada resistencia entonces para eso vamos a ubicar el multímetro en voltaje de corriente directa en la escala de 20 voltios y vamos a medir el voltaje en cada resistencia entonces para la resistencia 1 vamos a tener un voltaje de 0.4 voltios para la resistencia 2 vamos a tener un voltaje de 2.68 voltios para la resistencia 3 tenemos un voltaje de 5.68 voltios y para la resistencia 4 tenemos un voltaje de 0.6 voltios y para terminar vamos a realizar la medida de la corriente de nuestro circuito entonces vamos a apagar la fuente mientras hacemos la conexión cambiamos la punta del multímetro para medir corriente en miliamperios y cambiamos la escala del multímetro para medir corriente y tenemos que la corriente total del circuito es de 1.2 miliamperios recordemos que como el circuito está en serie esa corriente va a ser la misma para todos los elementos del circuito vamos a verificar el circuito en paralelo entonces para nuestro circuito en paralelo tenemos las mismas 4 resistencias que utilizamos en el circuito en serie los valores de cada una de las resistencias es exactamente el mismo para lograr el paralelo acá debemos recordar que en el circuito en paralelo los elementos empiezan y terminan en el mismo nodo entonces para eso estamos utilizando acá estos cables para realizar las conexiones de los principios y de los finales entonces ya una vez conectado esto encendemos el multímetro y ubicamos en la escala que más se aproxime al valor teórico que calculamos anteriormente entonces una vez tengamos eso simplemente vamos a proceder a ubicar las puntas del equipo y vamos a tomar el valor de la resistencia total entonces para este caso tenemos que la resistencia equivalente el circuito en paralelo es de 137.5 ohm vamos a hacer la conexión de nuestra fuente a nuestro circuito en paralelo entonces para eso utilizamos dos cables acá que simplemente nos van a permitir facilitar la conexión de nuestra fuente a nuestro circuito entonces conectamos una de las puntas en uno de los cables y conectamos la otra punta en el otro cable ya por eso garantizamos que le vamos a llevar voltaje a todas esas resistencias que tenemos conectadas en paralelo entonces tenemos nuestra fuente y verificamos el voltaje de entrada entonces ubicamos el multímetro en la opción de voltaje corriente directa y venimos a verificar en nuestro circuito el voltaje entonces tenemos que el voltaje que está alimentando nuestro circuito es de 8.94 voltios y debemos recordar que en el circuito en paralelo el voltaje es exactamente igual para cada uno de los elementos del circuito una vez medio nuestro voltaje vamos a hacer las respectivas medidas de corriente en cada una de las resistencias entonces para eso lo primero que vamos a hacer es cambiar la escala de multímetro lo vamos a pasar de voltaje lo vamos a pasar para medir corriente y vamos a ubicar el equipo en la escala correcta lo vamos a desplazar hasta que lleguemos a la medida de corriente directa entonces vamos a empezar a medir corriente en cada una de las resistencias entonces ubicamos una punta común que la vamos a conectar en este caso acá en la parte de arriba va a ser común y para medir la corriente en cada una de las resistencias como el amperímetro debemos conectar en serie con el circuito simplemente voy a desconectar una punta de la resistencia y voy a hacer la respectiva medición entonces para la resistencia 1 desconecto la parte de arriba y conecto el amperímetro entonces tenemos que para este caso la corriente que pasa por la resistencia 1 es de 27.8 miliamperios hago lo mismo para la resistencia 2 desconecto la parte de arriba y conecto mi amperímetro a la resistencia 2 pues tenemos una corriente de 3.9 miliamperios que está circulando por la resistencia 2 para la resistencia 3 tenemos que está circulando una corriente de 1.8 miliamperios y para la resistencia 4 observamos que está circulando una corriente de 36.1 miliamperios y ya tendríamos todas nuestras medidas de voltaje de corriente listo entonces acá tenemos nuestro circuito mismo entonces lo primero que vamos a hacer es medir la resistencia total entonces para medir esto previamente antes habiendo calculado de forma teórica el valor de la resistencia total vamos a ubicar en nuestro equipo de medida la resistencia en la menor escala en este caso lo voy a dejar en 2 kilo ohmios y voy a medir la resistencia total del circuito entonces para eso yo simplemente voy a ubicar una punta donde inicia el circuito y la otra punta en el otro estero y tenemos que la resistencia total de nuestro circuito es de 1848 ohmios a continuación vamos a conectar la fuente a nuestro circuito para tomar las diferentes medidas de voltaje de corriente y con los elementos entonces simplemente vamos a conectar nuestra fuente a uno de los cables que tenemos dispuestos y conectamos acá nuestro extremo listo entonces voy a conectar mi fuente y la voy a encender entonces básicamente también tengo 9 voltios de alimentación entonces voy a medir el voltaje con las resistencias entonces voy a desplazar mi multímetro y lo voy a ubicar para que me mida voltaje de corriente directo entonces enciendo el aparato y voy a empezar a medir cada resistencia entonces para la resistencia resistencia 1 tenemos un voltaje de 1.59 voltios para la resistencia 2 tenemos un voltaje de 7.38 voltios para la resistencia 3 tenemos un voltaje de 7.07 voltios y para la resistencia 4 tenemos un voltaje de 0.32 voltios para terminar vamos a tomar las medidas de corriente en nuestro circuito mixto entonces primero que todo vamos a medir la corriente total del circuito entonces para medir corriente simplemente debemos conectar el amperímetro en serie con nuestro circuito entonces para hacer esa conexión de circuitos conectamos el cable de la entrada conectamos una de las puntas de nuestro amperímetro y la otra punta la conectamos a la resistencia 1 tenemos que la corriente total de este circuito es de 4.9 miliamperios entonces desconecto el amperímetro vuelvo al circuito como estaba y continuo mediendo la corriente en los otros elementos entonces voy a medir la corriente en nuestra resistencia 2 entonces pongo la punta en uno de los elementos para garantizar que me quede en serie el amperímetro saco uno de los extremos y conecto la otra punta del amperímetro entonces por la resistencia 2 estarían pasando 3.4 miliamperios desconecto el amperímetro y mido la corriente que pasa por la resistencia 3 entonces para eso simplemente dejo el amperímetro en el punto común en el nodo desconecto la resistencia y vengo y le mido la corriente entonces la corriente que pasa por la resistencia 3 es de 1.5 miliamperios y como la resistencia 3 al seré con la resistencia 4 la corriente que va a pasar por la resistencia 4 es exactamente la misma de la resistencia 3 que es igual a 1.5 miliamperios con la práctica realizada el estudiante puede comparar datos teóricos prácticos y los arrojados por el simulador y sacar las conclusiones todo este tema de los circuitos es muy importante para el estudio de la economía de la ley muchas de las materias que se ven están fundamentadas para nuestros principios ¡Gracias!